Después de tantos años veraneando en San Sebastián, la Luz que se le alba tenía sus chocos preferidos. Cuando venía a Donosti, pues su otro amor era Casa Nicolás. Entonces hemos conocido a su primer marido, al segundo y al tercero. José Juan Castillo tenía un trato familiar con la duquesa. Y nos desvela cuál era su plato preferido. Cuando venía en verano procuraba comer más de dos o tres veces chipirones en su tinta. Para José Juan Castillo la duquesa era una mujer muy preparada, aunque diera otra imagen en público, porque era muy llana. Podríamos decir incluso una mujer del pueblo, ¿no? Ahora que está tan de moda, pues la duquesa del pueblo. El cocinero ha recibido la noticia de su muerte mientras nos concedía esta entrevista y no ha podido seguir por la emoción. Al igual que el Nicolás, a los restaurantes Arzac y Recondo eran frecuentados por la duquesa de Alba. Pero en el buen comer también le gustaban los pinchos. Y hace tres años se acercó al conocido bar de pinchos Vergara, donde degustó algunos de sus mini platos estrella. La chalupa, es el pincho estrella de la casa. Setas, langostinos, natel cava. Los dueños del Vergara nos comentan que habló con todo el mundo y accedió a sacarse una foto. Tuvimos mucha expectación, fue un éxito. Y nos hicimos una foto y la tenemos enmarcada de recuerdo. Pero además de comer bien a la duquesa, a de Alba le gustaba mucho ir de compras. La tienda Concha era una de sus habituales en Donostia, desde que abriera sus puertas en el 2002. Las cositas de pelo, los pendientes, le encantaban, los bolsitos chiquititos. Falló este último verano, pero en la tienda nos comentan que era una mujer muy cercana. También acudía a la peluquería Rosarito y el gancho de pelo que llevó en su boda lo compró aquí ese mismo verano. Era un gancho, como ves, con estos destellos y de organza. Aprovechaba también su estancia en Donostia para hacer escapadas a Iparralde y en Navarra tenía propiedades. El que fuera alcalde de San Sebastián durante 20 años, Odón Elorza, nos recuerda que no faltó a su cita a Donostia, ni los peores años. Incluso en veranos complicados, en temporadas de un terrorismo muy intenso. En uno de sus últimos veranos en San Sebastián dejó claro su conocimiento del himno de esa bienación. ¡Gracias!